Para construir el muro fronterizo han sido arrasados más de 6.000 metros de mangles. Se ha roto en dos el refugio de vida silvestre de Laguna Saladilla, un humedal protegido por la ley y por la Convención Internacional Ramsar. Este frágil ecosistema está siendo afectado sin que se haya hecho un estudio de impacto ambiental sin licencia alguna ante la mirada indiferente del Ministerio del Medio Ambiente. Cientos de miles de metros de suelo dominicano y varios kilómetros del río Masacre quedarán de aquel lado del muro, prácticamente en tierra de nadie, incluyendo humedales y una gran cantidad de manglares que podrían perderse por falta de protección o por la interrupción en el flujo de agua. Entendemos que es necesario y urgente proteger nuestra frontera, pero cuidar nuestro patrimonio natural también es un asunto de seguridad nacional y urgente. El tema de la frontera pues en esta semana cobra muchísima importancia, sobre todo por esta intervención que ha hecho el Ministerio Público. Sin embargo, a lo largo de los últimos años y específicamente en esta administración del presidente Luis Abinader, se tomó la decisión de construir un muro fronterizo para impedir la entrada de migrantes haitianos irregulares al territorio dominicano. Pero todos hemos sabido cómo entran los migrantes haitianos a la República Dominicana y la operación frontera que ha desarrollado el Ministerio Público pues lo ha develado. La coalición de organizaciones que trabajan por la defensa del medio ambiente, que es el video que ustedes estaban viendo hace un momentito, ha hecho un llamado precisamente porque para el tema de la construcción de este muro, que siempre se anunció y se aplaudió, que es un tema de defensa nacional para proteger la integridad nacional, sin embargo se ha hecho como muchas cosas en la República Dominicana, que lamentablemente ya una vez están construidas no se puede hacer mucho. No se puede hacer mucho en el sentido que se violan los protocolos, no existe la institucionalidad, todas las cosas son medalaganariamente. Y en este caso la coalición está denunciando que en el paso fronterizo donde se ha construido, donde se está construyendo el muro, pues República Dominicana ha afectado al medio ambiente y esto podría traer consecuencias para nuestro país, pero también para el vecino país, es decir, para la isla en sentido general. Se construyó, se compensó la construcción de este muro fronterizo sin una investigación de impacto ambiental. Y lo que han dicho los ambientalistas, tenemos unas imágenes por ahí que quisiéramos también que la podemos compartir, ahí ustedes están viendo las imágenes, esto corresponde precisamente a la zona donde se construye el muro fronterizo. Y en esta zona donde está el muro fronterizo, se han destruido más de 6 mil metros cuadrados de manglares. Hay unos manglares en esta zona y que están dentro del área protegida, refugio de vida silvestre de la laguna Saladilla. Es lo que están denunciando los ambientalistas y es una cuestión que no fue tomada en cuenta por las autoridades dominicanas al momento de construir este muro. También ha sido con la pasividad y la permisibilidad del Ministerio de Medio Ambiente que no ha sabido, no en esta administración, sino en todas las administraciones, asumir su rol como protector de medio ambiente. Y las construcciones y las obras en la República Dominicana, pues se toman por iniciativa de las autoridades que en ese momento deciden llevarlas a cabo sin esperar una decisión del Ministerio de Medio Ambiente. Y esa entidad, lamentablemente, es muy pasiva en este tipo de situaciones. Es decir, las reacciones son de manera tardía y en algunos casos ya no se puede hacer más. La coalición ha denunciado que en la construcción del manglar y otros daños que se han producido en el proceso de construcción y relleno de una troncha de unos 20 metros de ancho para dar paso a una carretera de más de 20 kilómetros de largo, donde se levanta el mundo fronterizo, ha dejado dividido en dos el refugio de vida silvestre, violando también la ley de sectorial de áreas protegidas y la convención de Ramsar. Se trata de una situación muy grave, de acuerdo a lo que dicen los ambientalistas, que no solo afecta el territorio ya impactado, sino que con este relleno y la construcción del muro a través de un sistema acuático asociado al río Masacre, se estaría cortando la fuente de agua que nutre al manglar situado al este del muro. Esto generaría un crimen ecológico porque podría causar su desaparición. Es oportuno, de acuerdo también al comunicado de la coalición, que se tome en cuenta que la potencial pérdida de más de 800 mil metros cuadrados de suelo dominicano quedarán aislados entre la frontera y el muro, dejando esto en un proceso sin protección y a merced de los depredadores. Otro componente que desborda toda lógica, de acuerdo a la coalición, es que a pesar de los esfuerzos en defensa del río Masacre, un largo tramo del mismo también quedará aislado del territorio dominicano, con toda la vulnerabilidad que implica perder de vista lo que ocurre en este río desde el paraje, la vigía, hasta su desembocadura en el mar. Lamentablemente, todo esto ocurrió de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, de la coalición, sin que el Ministerio de Medio Ambiente y otras autoridades competentes hayan tomado las decisiones al respecto. El refugio de vida silvestre Laguna Saladilla abarca un área protegida de unos 338 kilómetros cuadrados en el municipio Pepillo Salcedo, en Manzanillo. Es decir, los ambientalistas ahora están llamando la atención al Estado dominicano y a la población en sentido general, porque el Estado ya tomó su decisión, construyó un muro sin tener los permisos de lugar, y ahora el río Masacre, por el que se supone hay una disputa, y de hecho ustedes recuerdan todo lo que se generó en torno a este caso, que motivó a una reunión binacional, precisamente porque se estaba disputando a qué lado pertenece el río Masacre, si a Haití, si a República Dominicana, pues resulta que ahora efectivamente con esta construcción del muro han dicho los ambientalistas que esta parte del río Masacre quedará prácticamente fuera del territorio dominicano, que de acuerdo también a los estudios que se han hecho, el río Masacre tiene su origen en Haití, pero ha sido un punto que ha estado en discusión entre las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas, pues ahora ya con esta construcción del muro, pues entendemos, o de acuerdo a lo que han dicho los ambientalistas, pues esto ya no quedará en discusión. Automáticamente va a pertenecer a territorio haitiano, eso es una de las cuestiones que ellos están llamando, pero lo más importante en este caso es el tema de los manglares. Esa cantidad de manglares que son áreas protegidas y que corresponden a la República Dominicana, ahora quedarán sin protección. Ustedes conocen todo el tema de deforestación, todo el tema de poco cuidado ambiental que existe en Haití, que ha provocado las situaciones que vive en ese país, y sumado que la frontera dominicana y las fronteras de manera muy particular tienen estas características de poca atención, pues ahora quedará a merced de su suerte, o sea, el propio medio ambiente tendrá que encargarse y enfrentar a las personas que decidan depredar esta área, pues ha quedado fuera del alcance o está en la división de este muro que se ha creado, que se está creando en la frontera dominico-haitiana. Así que ahí está el llamado de la coalición de las organizaciones que luchan para la protección del medio ambiente en la República Dominicana, la coalición para la defensa de las áreas protegidas a las autoridades competentes y a la sociedad. Ustedes siempre hemos dicho que el tema de la frontera, el tema de la migración haitiana, el tema de lo que ocurre entre República Dominicana y Haití, se trabaja mucho en los medios de comunicación porque hay que crear el tema de la percepción. Sin embargo, en la práctica, el Estado tiene muchas debilidades y deficiencias que mientras hayan equipos de personas que se dediquen a ponerlas al descubierto, nos vamos a dar cuenta que aquí realmente no hay una política clara y que las cosas que se deben de proteger, lamentablemente, no se protegen. Ahora, estos manglares, esa área protegida que está en la frontera, que de por sí tienen las características de descuido que existen en nuestras fronteras, ahora quedará a merced de cualquier persona. Es decir, que el Estado Dominicano no va a tener control de él porque ya el Estado estableció una franja fronteriza y automáticamente usted creó un muro y establece una franja, usted está diciendo este lado es mío y el otro lado es del vecino. Entonces, en este caso, pues ya República Dominicana ha dejado su parte del territorio que tiene una área protegida importante que hay que preservar y hay que trabajar por ella, pues quedará a merced de otras personas y el Estado, pues aparentemente, no tendrá control de ella. Con esto vamos a la pausa porque también quiero abordar de otros elementos que tienen que ver con la frontera precisamente y que se supone que este muro fronterizo se está creando para impedir el ingreso de migrantes haitianos irregulares a la República Dominicana. Señor director. Gracias. 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 Gracias por ver el video.